Bueno, bienvenida a María Luján Rey a Candidatas. ¿Cómo ves al país hoy? Estamos en una situación que va a derivar para algún lado y eso genera incertidumbre en todos. Creo que también es la oportunidad y espero que los argentinos podamos ver esa oportunidad. Elegir el mejor camino, no perder las esperanzas nunca de tener el país que merecemos. ¿Vos, María Luján Rey, cómo te definirías a vos misma? Yo soy una mamá, una hija, hermana, amiga, una ciudadana común que ha vivido cosas que no hubiera elegido, que precisamente eso fue lo que me permitió entender la responsabilidad enorme que tengo cuando puedo elegir qué voy a hacer. Y elegí pelear por justicia, y elegí seguir adelante, elegí mirar para adelante y tratar de trabajar por un país mejor en el que crezcan mi hija y mis nietos. A partir de acá podés seguir escuchando más acerca de la vida personal de María Luján Rey o todo lo que tiene que ver con su vida política. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.